¿Tanto reto implica ahorita? Pues es seguro, yo ahí los veo a todos porque se les ve su interés, están haciendo camino al andar, les tocó ser protagonistas, nos tocó a todos ser protagonistas de esta parte histórica. A Juan Ramón le quiero reconocer sobre todo su liderazgo, el empeño que ha puesto aquí, la comunicación que ha tenido constante con el doctor Carré, el presidente supremo subvencionario superior, pues también ha sido un entusiasta en este esfuerzo. Yo felicito, 75 horas, con mucho, muy poquito tiempo, entonces, pues quiere decir que sí se puede, con muchas ganas, con mucho compromiso y con mucho entusiasmo.